Es un rumor que siembra el terror Cuenta la leyenda de este gran valorador Se cree un dios que lleva el timón Escucha pasos en sus vueltas Marcando el compás de esta canción Pilip, amigos, ya llegó Un desecturón es su pasión Atragos pasan madrugadas Fintiendo ser actor Depedadur, echa su erección Y equiñar los joves en punda su revolver vendido La cacería ya en perdón Y sin perdón Peleflamingos disparó Errante voy Viviendo mi distinto Antes que salga el sol Nena soy yo Viril y flacable Busca de calor Aquel ladrón Fuente a su diamante Me ando de prisión Él tiene un dún Eso es el mejor Entiendo a sus adversarios Fue siempre el más veloz Te llaman hoy Genio del dolor Pasan dos tragos Busca su paso A golpes de su enorme cinturón Pilip, amigos, ya llegó Héroe de la acción Cabalga con valor Venta a sus miedos Por desiertos de traición Depedadur Recha su erección Carga la ruleta Apuntando a quien se opone A su razón Peleflamingos disparó Y sin razón Peleflamingos disparó Errante voy Viviendo mi distinto Desde que salga el sol Nena, soy yo Viril y flacable Busca de calor Aquel ladrón Fuente a su diamante Cambiando de prisión Y sin razón Por desiertos de traición Y sin razón Y sin razón Subtitulado Subtitulado Gracias.